Esta reunión está siendo grabada. La reunión está siendo grabada. Pues muchas gracias a Padis por esta presentación y ahora vamos a contactar con Fundación Madalena o Probosco. ¿Estáis Fundación Madalena conectados? ¿Os habéis podido conectar? Creo que tenían problemas. Sí, sí, me he podido conectar. Hola, ¿qué tal? ¿Tenéis una presentación para mostrar para que veáis pantalla? Vale, sí tienen presentación, por favor, compartid la pantalla. A ver, espera... Adelante Fundación Madalena, tenéis 10 minutos y al cabo de 10 minutos abriremos 5 minutos de preguntas. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? No, todavía no se ve. Pues no sé qué más hacer. He dado a compartir pantalla. A veces tienes como que aceptar, mira a ver si te sale algún... A ver, a ver... Espera... No veo nada que me salga... A ver... No, ni idea. No sé, ¿sigue sin verse? Sí. Vale, pues bueno, voy a hablaros un poco de Margarita y de la experiencia que tuvimos en Fundación Madalena llevando a cabo el proyecto de vida que ella tenía. Bueno, pues... Perdón, está enclavado dentro del... Espera... Sí, lo que pasa es que lo que se ve es la página web del Huerto de las Ideas. No sé si querías que se viera eso o una presentación que tengas. Es que, no, quiero que se vea esa, pero esperadte... Porque es que hemos estado un poco perdidas, entonces ahora lo que quiero que se vea es el proyecto. Directamente, porque no... No lo vamos a ver. Esto ha sido todo como un poco precipitado. Os cuento. Margarita es una persona que lleva en el centro bastante poco tiempo. Bueno, lleva tres años por ahí. Y cuando entró, ella venía... En su familia no había hecho... No había tenido ninguna experiencia anterior en centros hasta... Desde hacía 15 años. Entonces llevaba mucho tiempo en casa. Y en su casa, pues se dedicaba a ayudar a la madre y poco más. Entonces, entró en el centro Maribel, que era hermana de Margarita, y un año después entró Margarita. Y, bueno, empezamos a... Vimos que es una persona que tenía muchísimo interés y muchísimo potencial a la hora de expresar sus ideas y sus deseos. Y decidimos empezar con ella a hacer la PCP. Como vimos que la edad que tenía, y además, tanto Olga, mi compañera, como yo, estamos dentro del grupo de buena vejez de plena. Decidimos empezar a hacer con ella la PPA. Y fue una gozada, porque con ella todo salió totalmente rodado. Es una persona con las ideas muy claras. Y nos ha ayudado mucho en la transformación de los servicios en el centro. Total, que cuando nos pusimos manos a la obra, recabamos un poco... Empezamos a hacer sus mapas. Y nos dejó bien claro todos los objetivos que tenía. Que ella, bueno, pues entre sus metas estaba volver a Bilbao, que es donde ella viajaba de pequeña con su familia. Y lo conseguimos, pudo ir, conseguimos una subvención y fue. Se hizo un viaje estupendo con su facilitadora. Ella, sobre todo, quería también el tema de no ser tratada como una niña pequeña. Y nos costó mucho trabajo en casa, sobre todo. Pero, bueno, poco a poco, incluso la madre lo va entendiendo cada vez más. Y vamos consiguiendo esa meta. Ampliar sus redes sociales y su círculo social. Y, bueno, pues lo hemos apuntado a hacer un montón de cosas. Y también quería tener pareja. No han tenido dos parejas. Así que no ha ido mal la cosa. ¿Me oís bien? Sí, se te oye muy bien. Ah, vale. Porque es que no veo nada. Vale. Bueno, pues... Poco a poco... Fuimos ampliando un poco sus metas. Porque, claro, íbamos consiguiendo y entonces había que buscar más. Y el día que les pusimos, con todo su grupo de apoyo, el día que le presentamos trabajar acerca de la última etapa de su vida, no pensamos ninguno de nosotros que iba a ser tan espectacular. Porque es un tema que, quieras que no, resulta difícil para cualquier persona abordar. Y generalmente, además, son temas que no tienen por qué salir. En las familias, pues siempre se habla de... A los hijos, pues el día que yo me muera, me gustaría que mis cenizas se esparcieran, no sé qué. O, vamos, es un tema que suele surgir. Pero con las personas con discapacidad es un tema que no surge. Y entonces, es como algo un poco artificial abordar. Y Margarita nos lo puso muy fácil porque teníamos miedos y ella nos lo puso muy fácil. Entonces, desde el principio, ella dijo que lo que no quería era pasar la última etapa de su vida en un hospital. Que no, que ella quería terminar en su cama, en la cama de la residencia aquí en Fundación Magdalena. Así que entendía que no iba a terminar su vida en casa. Porque, bueno, pues su madre es mayor y ella es consciente de que tampoco puede vivir de manera autónoma. O por lo menos que el recurso que le ha sido asignado es este y de momento está satisfecha. Entonces, huyendo de hospitales y de aparatos y de monitores, quiere estar aquí en Fundación Magdalena, en lo que ella considera su casa y en su cama. Es muy curioso porque decía que no quiere ser enterrada, que quiere ser incinerada. Nos llama un poco la atención. Pero sí que decía que no quiere que en su entierro la caja esté de acá para allá. Y claro, no entendíamos mucho por qué, pero claro, su familia es de un pueblo de Extremadura y en los pueblos ha habido muchas veces tradición del día del entierro recorrer las calles del pueblo hasta que llega al cementerio. Dice que ella no quiere ir de acá para allá. De hecho, en el vídeo que luego podemos ver es muy gracioso como lo presenta. Dice que no quiere flores, que para qué flores, que qué necesidad, que mejor el dinero que vayamos a emplear en flores y en coronas y todo, que no, que no, que sea destinado a brindar y que estemos alegres. Entonces, nos lo puso muy fácil. Fue una sesión bastante emotiva y muy bonita y es lo que ella decidió. Entonces, este trabajo, ya no solo con Margarita, al final con más personas y vamos viendo la evolución y lo que está pasando con las vidas de las personas que llegan a un momento de envejecimiento, de madurez de envejecimiento, hay que transformarse y hay que priorizar diferentes aspectos. Por un lado, desde luego, el compromiso, el compromiso directo con las personas porque muchas veces hay cosas que podemos no estar de acuerdo, pero si nos comprometemos hacia ellas con sus objetivos y sus sueños, pues será mucho más fácil que podamos ser profesionales en ese sentido. Tuvimos y tenemos y seguimos teniendo, porque esto es un camino que no para, que esforzarnos por un cambio de visión. Muchas veces los centros tenemos unas sinergias de toda la vida que hay que romper. Si en todos los aspectos de la vida es importante tener a la persona en el centro para poder conseguir sus objetivos, imaginaros el respeto y el compromiso que tenemos que tener con ellas en esta etapa final, porque es su vida y hay que respetarlo al 100%. Queda un minuto. Vale, fenomenal. Luego, los espacios, que si queremos dar esta respuesta tenemos que acondicionar espacios para que las familias puedan visitar a su familiar con discapacidad y estar de la mejor manera posible cuidadas. Y luego, el tema de los cuidados paliativos. Claro, si las personas quieren terminar su vida en casa, no hay más remedio que formarse para poder dar un servicio de calidad. Todo esto nos ayuda a conocer a la persona de principio a fin, toda su historia, que muchas veces concedimos a la persona desde el momento que entra en el recurso, pues si la conocemos desde antes podemos conocer mucho más de ellas, empoderar a la persona, vincularnos con ellas desde un punto de vista mucho más estrecho y ser una organización más flexible. Y esto es un camino de día a día. Y lo que sí me gustaría era poneros el vídeo, que es muy curioso como lo expresa Margarita, que es un minuto. El vídeo, de hecho, no llega al minuto. No sé si podemos hacerlo. Le quitamos tiempo a las preguntas. No llega al minuto, pero es que es muy curioso ver el empoderamiento que tiene Margarita. No sé si se puede poner. ¿Lo pongo? Sí, ponlo, pero pongo ya. Venga. Por favor, silenciales los micrófonos. Berta, lo que no sé es si se está compartiendo pantalla y se ve, porque yo no he visto la pantalla que puso. Sí, tienes que compartir pantalla otra vez. Vale, espera. A ver. Vale. 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 ¿Voy por qué no se ve? Vale. La serpente. La serpente. Esto es todo lo que Margarita... Hola, me parece que nos hemos comido todo el tiempo. Dos minutos y medio para preguntas. Sí, si puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Espérate que sepa. A ver, espérate. Es que no me sale aquí la opción de compartir pantalla. Arriba, si vas hacia arriba con el cursor. Hay un botón en rojo que pone dejar de compartir pantalla. Ay, espérate. Ahora, ¿verdad? Vale. Bueno, pues dos minutos para preguntas. Para esta experiencia tan bonita de Fundación Magdalena. Por aquí dicen, desde Fundación Apadis, Bravo Margarita. Pero cualquiera que quiera activarse el silencio puede preguntar. Desactivar el silencio, perdón. No hay preguntas, parece. No sé, no sé ver si se están planteando desde el chat. No, ahora mismo no. Somos 107 ordenadores. O sea, que supongo que alguien tenga alguna pregunta que no se atreve a decir. Pues yo tengo una pregunta. Hemos visto en el vídeo cómo ha cambiado la vida, el final de la vida de Margarita y cómo se ha empoderado, como has dicho. ¿Y cómo os ha cambiado a vosotros, todas las personas que habéis estado a su alrededor? Pues nos ha cambiado un poco, como decía, el partir del compromiso con la persona y respetar desde más allá de nuestros valores. Porque a lo mejor no es lo que nosotros pensábamos que era lo mejor para su final de día. Entonces, el destaparnos de esta manera y dejar de ser nosotros para ser el apoyo de Margarita nos ha servido para tener un vínculo muchísimo más estrecho y para ampliar un poco la visión hacia tanto a Margarita como hacia el resto de personas con discapacidad. Quitarnos ese rol de profesional que muchas veces es totalmente erróneo, claro. Sí. Para apoyar a las personas. Muy bien, pues muchísimas gracias a la participación Magdalena por esta interesante experiencia y tan transformadora a todos los niveles. A continuación, vamos a ver, según el programa, AFAS va a quedar en último lugar y ahora vamos a seguir, intentar seguir la secuencia según el programa. Ahora intervendrá Plena Inclusión Ceuta con la experiencia Comunicación Plena, un equipo para fomentar la participación de las personas con discapacidad intelectual en acciones de comunicación social. Adelante, Plena Inclusión Ceuta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, trasladaros, ¿no? Que estamos muy contentos por poder participar en esta feria virtual de la transformación en donde se están generando en donde se están generando debates muy fructíferos, ¿no? Y auguramos que será todo un exigio. Como ya decía, ¿no? Estábamos muy interesados y muy contentos por participar en esta feria, ya que se están compartiendo proyectos, micro proyectos de transformación que mejoran la calidad de vida de las personas. Durante estos días vamos a debatir de la transformación, es un asunto en el que estamos comprometidos, como también estamos comprometidos con la comunicación. La comunicación como una herramienta para favorecer la inclusión. Todos sabemos que si queremos incluir a un colectivo, lo primero que tenemos que hacer es difundir su realidad, presentarlos en sociedad y hablar de sus inquietudes, su derecho y lo que a ellos les gusta, ¿no? Lo que les gusta hacer, presentarlos en sociedad. Bueno, juntando un poco estas dos ideas, por un lado la transformación, pasando de un sistema más asistencial donde se trabajaba por y para las personas y ahora hemos pasado a un sistema más virtuoso, ¿no? Más activativo, donde la persona no solo se trabaja por y para ellas, sino con ellas y participan activamente en toda la actividad diaria, ¿no? De la entidad. Juntando estos dos compromisos y deseos que queríamos, pensamos en hacer un grupo de comunicación, formado por personas con discapacidad intelectual, para que fueran ellas las que dijeran qué mensajes queremos trasladar a la ciudadanía y cómo hacerlo, y no solo participar y decidir o opinar sobre el mensaje, sino que lo dieran entre ellos. Consideramos que es muy importante, ¿no? Que fueran ellos los que vienen a este mensaje. Si me permitís, voy a compartir una pantalla que tengo una presentación y os voy explicando el proyecto para que lo veamos más visual, ¿vale? Te recuerdo que tienes un total de 10 minutos para hacer toda la presentación, o sea que no es de tiempo porque no nos está dando tiempo a hacer los... ¿Veis la pantalla? Sí, sí, ya está. Perfecto. Voy rápido, ¿vale? Bueno, primero lo que os comentaba, ¿no? Comunicación Plena es un equipo a través del que personas con discapacidad intelectual participan y son protagonistas en acciones de comunicación social. Sabemos, ¿no? Que esto corresponde a una acción que se marca en el horizonte 7 de plena institución, que trabajar con la discapacidad social del colectivo. Cuando pensamos en desarrollar esta idea, este proyecto, pensamos en varias claves de la comunicación, ¿no? Para ir desgranando y para ir llenando de contenido este equipo. Por un lado era ofrecer una imagen normalizada e inclusiva de las personas con discapacidad intelectual, concienciar y sensibilizar sobre las necesidades específicas de las personas, reivindicar sus derechos de denunciar discriminaciones, incluir a todos, por todo, ¿no? A personas con grandes necesidades de apoyo. Después voy a mostrar alguna acción de comunicación social donde una persona se comunica a través de un pictograma, ¿no? Huir de la infantilización y el paternalismo, ofrecer una imagen activa de las personas, que sean ellas las que den el mensaje, que no tengamos que hablar por ellas, sino que sean ellas las que hablen por sí mismas. Y priorizar a la persona sobre la discapacidad. Un ejemplo, ¿no? Si vamos a una tertulia televisiva, ¿por qué tenemos que hablar siempre de la discapacidad, no? La discapacidad, creemos que no debe ser el eje central de la persona, sino una característica más de ella. Y la persona, como persona que es, pues tiene opinión y puede dar su punto de vista de diversos temas de la ciudad, como la economía o muchas cosas más, ¿no? Sí, como comentaba antes, veníamos de un sistema en el que se trabajaba más para y por las personas y ahora se está dando más participación a las personas, para que sean ellas las que sean protagonistas de su vida. Previamente a las acciones de comunicación social, habíamos impartido unas distintas formaciones. Por un lado, ¿qué es la comunicación? La aparición en los medios de comunicación, cuáles son los distintos medios de comunicación, los distintos tipos. Los géneros periodísticos, especialmente entrevistas y crónicas, porque como veréis a continuación, son dos géneros que hemos trabajado mucho, ¿no? Y que hemos hecho acciones de comunicación social referentes a estos dos géneros, en concreto. Las partes de una noticia, tanto el titular como el titular cuerpo de la noticia, que la persona, cuando esté en su ámbito privado, pueda consultar un medio de comunicación, saber cómo leer bien una información para enterarse bien de qué habla. Y también el manejo de herramientas para la comunicación, como YouTube, que es la plataforma en la que colgamos nuestros vídeos de estas acciones de comunicación social. Skype, que hemos participado, por ejemplo, en el Club de Estudas de Plena Insección España. Y WhatsApp, el grupo Comunicación Plena, cuenta con un grupo de WhatsApp donde se intercambian informaciones que les interesa y donde se dan ideas sobre las que se quiere trabajar. Estas son algunas de las fotografías de estas acciones de comunicación social que voy a pasar a comentaros ahora. Y bueno, aquí he hecho un breve resumen de algunas de estas acciones para que veáis un poquito una representación. Por ejemplo, hemos participado en tertulias televisivas. Voy a utilizar el enlace. Ahí vemos, por ejemplo, a dos usuarios de la entidad que estaban debatiendo sobre distintos temas de actualidad de la ciudad. Continúo, ¿vale? Para no comernos mucho el tiempo. También hicimos entrevistas, entrevistas de actualidad. Pensábamos que, bueno, uno de los deseos que teníamos era participar en la actividad informativa de la ciudad. Un ciudadano, en el caso de Nazaré Comprá, que es una cantante europea, si es un ciudadano que tiene entrada y quería ir al concierto, pues días antes nosotros le hicimos una entrevista y ella ha hablado de su concierto y de sus novedades. Porque una persona no iba a poder enterarse de las novedades de su ídolo a través de nuestro equipo de comunicación y qué personas con discapacidad intelectual le trasladaran cuáles son estas novedades. Voy a poner un pequeño corte. Me queda un minuto y medio. Vale, gracias. Así dirálo a... Bueno, aquí hicimos también una entrevista al entrenador del Ceuta que estaba ampliado de ascenso a segunda división B y, bueno, fuimos a un entrenamiento, le hicimos una pequeña entrevista. Siempre son ellos los que hacen las preguntas, evidentemente. Por ejemplo, María José Marrodán, que la entrevistamos en Marcada en una actividad del Club de Lectura en el que participamos. Vale, sí, me permitís ir siguiendo porque si no, no va a dar tiempo. Escribimos artículos en medios de comunicación, por ejemplo, como aquí titulada, ¿no? Ceuta al día, la primera crónica del equipo de periodistas de plena inclusión. Y hacíamos crónicas de las actividades que hacíamos aquí en la entidad. Nos reuníamos como un consejo de redacción de un medio de comunicación y entre todos íbamos haciendo este artículo para enviarlo a los medios de comunicación y ellos, pues, muchos lo publicaban. También hemos participado con artículos en Lectura Fácil, en Planetas Fácil. Concretamente, de una actividad del Club de Lectura, en la que, bueno, cuatro usuarios hablaron un poco de qué libro les gustaría escribir. Escribieron sus portadas y contaron un poquito sus intenciones. Y esto fue una campaña de sensibilización contra el abandono animal y en favor de adopciones de perros y gatos que difundió la televisión autonómica. Pensábamos que, bueno, muchas veces hemos pedido la ayuda... Tienes que ir terminando, perdona. Habíamos solicitado muchas veces la ayuda de la sociedad para difundir nuestro mensaje y la realidad de las personas con discapacidad. Y esto era una forma de devolverle a la sociedad y a otras entidades que habían participado con nosotros devolverle esa colaboración y ese apoyo. Y habíamos hecho una pequeña campaña de sensibilización, que es un corto, voy a poner un breve cortecito. Es que lo siento, pero no da tiempo, porque te has pasado ya un par de minutos. Perdona, Rosa. Bueno, y finalmente. Es un problema, lo siento, porque no se cargan los... o sea, no es instantáneo. Vale. Bueno, los resultados que hemos logrado es la participación en la actividad informativa de la ciudad, como os comentaba antes, disimilización y empoderamiento del colectivo, porque son ellos también los que proponen qué temas quieren escribir o qué mensajes quieren dar a la sociedad. Mejoras en la expresión de los participantes, el manejo de herramientas de la comunicación, no solo para la labor del equipo de comunicación, sino también para su vida diaria, como el WhatsApp, por ejemplo, y el fomento de la toma de decisiones, ¿no? Como ya contaba antes, que ellos decidieran qué temas quieren tocar. Y por mi parte, nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? Muchas gracias. Adelante a las preguntas. Creo que algunas se estaban planteando ya por el chat. No, en el chat no hay preguntas, Rosa. No, no veo en el chat. No sé si alguien quiere preguntar algo. Si no, Juan, a mí se me ocurría, según estaba escuchándote y relatando un poco el papel protagonista de las personas en las labores de comunicación y en el equipo, si en algún momento os planteáis la posibilidad de contratación de alguna de estas personas como miembro del equipo de comunicación, ¿no? Viendo que realmente su participación es importante y demás. Y, bueno, si os planteáis en este sentido, dar algún paso. Bueno, hasta el momento no hemos tratado esta posibilidad, pero sería una posibilidad muy interesante, ¿no? Muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una muy rápida. Sí, me rato. En la formación que habéis hecho, habéis podido utilizar, o sea, habéis adaptado los materiales y lo mismo podríais compartirlos, ¿no? Sí. Tenemos materiales de, bueno, cómo se hace una entrevista, cómo tienes que estructurar una información para presentarla, para enviarla a los medios de comunicación, cómo se hace una nota de prensa, si tenemos materiales. Genial. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias a todos y todas. Pues si os parece, pasamos al siguiente proyecto. Es de nuestra señora de Chamorro, de Coruña, y se llama Proyecto de Formación y Apoyo al Desarrollo Afectivo Sexual. Fadas, ¿estáis por ahí, Chamorro? Esto es una sorpresa permanente. ¿Hola? No sé si están conectados. Si no pasa a la siguiente, Rosa. Si no pasa a la siguiente, que es la de ProBosco, que es Proyecto de Transformación Abriendo Puertas. ProBosco, ¿estáis por ahí? Hola, buenas tardes, buenos días. Hola. Adelante. ¿Tenéis una presentación para compartir pantalla? Sí. Sí, vale, pues compartís pantalla y os recuerdo que tenéis 10 minutos para hacer la presentación y luego tenemos los últimos minutos, 5, 4, 5 minutos de debate. Adelante. Vale. ¿Se ve la pantalla? Sí, se está cargando. Ya, ya está. Vale. Espera a ver si puedo. Lo hemos perdido, ¿eh? Sí. Creo que le tienes que dar otra vez a compartir pantalla. Vale. ¿Se ve? Sí, ahí está. Vale, bueno. En ProBosco, desde hace ya muchos años estamos en proceso de transformación. Primero les voy a contar un poquito quiénes somos. Somos un grupo que atendemos a personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo, y estamos en el IFE, la verdad. Nuestro proceso de transformación ha supuesto cambios a todos los niveles, desde los profesionales, la familia, la comunidad, las propias personas que viven en ProBosco, y las infraestructuras, por ejemplo, por supuesto, para poder dar respuesta a las necesidades actuales de los chicos. A continuación les voy a mostrar las evidencias de estos cambios. Y para ello les voy a presentar a Lala, que les va a contar una cosilla sobre el grupo de transformación. Gracias. Hola. Cada... Soy Lala y vivo en ProBosco. Cada mes o mes y medio nos reunimos... ...y te hablamos en esas reuniones. Proyectos que tenemos... A ver, ¿y quiénes van a contar reuniones? Vamos... ...la cuidadora... ...el servicio técnico... ...y algunos de los chicos que vivimos en ProBosco. Entonces, pues, también va a agentes de la comunidad, por ejemplo, a veces va a representantes del ayuntamiento, pues, del Cabildo, de Plena Inclusión también a PUD en las reuniones. Y, bueno, en esos grupos tratamos diferentes temas. Nos encargamos de trabajar durante ese mes, mes y medio, que dura entre reunión y reunión. Tenemos diferentes grupos de trabajo, de vivienda, homologación y equipamiento, de normalización y voluntariado, y de formación individualizada a los chicos y a los profesionales. Aquí tenemos fotos de formaciones que hemos hecho a los chicos que viven en ProBosco, al profesional de ProBosco. De ProBosco. Perdone. Y, bueno, como les digo, lo primero que hicimos fue crear un grupo de trabajo, el grupo de transformación. Ahí tratamos diferentes temas. A continuación les voy a hablar un poquito de apoyo activo. Entramos en el pilotaje hace dos años y hemos hecho numerosos cambios a nivel organizativo. Lo primero fue la formación esta que les estoy mostrando, pues, a todos los agentes familiares, las propias personas con discapacidad, a los profesionales. También hemos creado planes individuales, fomentar la participación de los chicos. Tenemos planes para los momentos de comida. Por eso empezamos con tres personas y ya lo hemos generalizado para ellos, sobre todo para chicos con grandes sentencias de apoyo. Para ello creamos planes individualizados, pero también grupales, porque pensábamos que era una metodología muy beneficiosa, entonces queríamos llegar a cuantos más chicos mejores. Y por eso diseñamos planes grupales de apoyo activo, de participación. Aquí tenemos diferentes imágenes que muestran el cambio de dinámica de ProBosco. Pasamos de un modelo hotel a un modelo que fomenta la participación total de las personas que viven en ProBosco. Vemos imágenes de chicos con grandes necesidades de apoyo tirando a la basura, preparándose a la merienda, doblando ropa, metiendo fijamas en el cuarto, colocándose en la mesa, etcétera. Además, algo muy novedoso y muy potente en ProBosco, hemos formado a un grupo de personas con discapacidad, con menos necesidades de apoyo, para que sean apoyos de otras personas. Entonces, en la hora del almuerzo, coben en la foto, cada uno de ellos, que tienen su uniforme y cobran por ello, son trabajadores más de ProBosco, prestan apoyo a personas con grandes necesidades de apoyo. Gracias a eso, reducimos las ratios, y tenemos ratios de uno a uno en momentos de comedor. Esto también ha supuesto una formación muy intensa para ellos, hemos tenido que adaptar la metodología de apoyo activo, de feedback, para que sea más beneficiosa. También somos formadores de otras entidades, aquí, por ejemplo, tenemos imágenes formando a otros centros aquí de Canarias. Algo novedoso también muy activo, es que hemos creado una base específica para esta metodología, por la que las personas de apoyo, al final del turno, van registrando oportunidades que se le dan a las personas, así como los registros de participación, que antes teníamos en papel, ahora se registran en formato digital. Esto nos da automáticamente gráficas, donde se pueden ver cambios de participación de antes a ahora. Además, también estamos participando en el pilotaje de casa, hemos participado activamente en el pilotaje, y además actualmente nos han conseguido dos viviendas en la comunidad. Por lo tanto, pues estamos en el camino. Vamos a... Perdona, te queda un minuto escaso. Pues voy rápido. Con el proyecto Mi Casa, vamos a intentar cambiar el modelo hotel, el modelo hotel, por el que las personas, las 25 personas que vivían en Probosco, lo hacían en una gran casa, aquí en La Rotada, ahora nos van a conceder dos viviendas, ya tenemos otra, por lo tanto los chicos se van a distribuir en la casa que tenemos actualmente, y además en tres por la comunidad. También hemos hecho cambios en las estrategias, hemos hecho formaciones en Mindfulness, hemos hecho... hemos creado habitaciones individuales en la vivienda principal, hemos realizado estudios del clima organizacional, y hemos implicado muchísimo a la comunidad. Actualmente tenemos convenio con tres... o colaboración con tres hoteles, los chicos van cada dos semanas a pasar el día, o la noche, van a la discoteca, etc. Hemos conseguido que la comunidad se implique activamente, hay chicos que van y colaboran en las tiendas, pues para sacar las cajas de la librería, por ejemplo, una vez a la semana, para ayudarles. Hacen una especie de voluntariado, y por último, ya para finalizar muy rápido, estamos incluidos en dos pilotajes, planificación por adelantado, y empleo personalizado. Son muchas cosas que hemos transformado, y que no se pueden explicar en diez minutos, pero bueno, así en líneas generales, está todo. Muchísimas gracias. Bueno, es interesantísimo, podríamos estar hablando una hora entera sobre todas estas transformaciones tan importantes. Me dice Berta que hay dos preguntas en el chat. Adelante, ¿la haces Berta o las planteáis? Tenemos tres preguntas, dos de Sandra de Apanas, y una de Alberto, que no sé de dónde es, pero yo os invito a Sandra y Alberto a que la hagáis vosotros la pregunta, y así os vemos. No escucho las preguntas. Cristina, no, es que no las han hecho. Si puedes dejar de compartir pantalla para que nos veamos. Alberto, Sandra, por favor. Sí. Berta, acaban de comentar en el chat que no tienen micro, Sandra. Sí, perdón, que no me había quitado el audio. Sandra pregunta, además de reducir la ratio a través de los apoyos generados por propios usuarios, ¿de qué otra manera estáis logrando dar apoyos uno a uno? Bueno, apoyos uno a uno solo se dan en la hora del almuerzo y por las tardes. Y gracias a, pues, a rebanarnos el seso, los sesos, aparte de que las personas, las propias personas con discapacidad apoyan, hemos creado una dinámica diferente, por ejemplo, por las tardes, la responsable de taller, junto con tres chicas con discapacidad responsables de los talleres de por la tarde, crean, pues, diferentes talleres para que el resto de cuidadoras pueda ir uno a uno a las habitaciones, a colocar tijamas, a doblar ropa. ha sido creatividad y ganas, pero ha sido fundamental el apoyo de las personas con menos necesidad de apoyo. Perfecto, muchas gracias. También pregunta Alberto, que no pone de dónde es, o sea, que nos puedo decir, dice, con respecto a Provosco, ¿quiénes son los profesionales encargados del apoyo en las actividades de la vida diaria? Principalmente las cuidadoras, el personal de atención directa, pero sí es cierto que no les comenté que los técnicos estamos muy implicados, hemos tenido que cambiar el rol por completo y estamos muchas horas a la semana en atención directa. Gracias a eso, también se lleva a cabo de manera más activa la metodología. Gracias a la participación de los técnicos. Muy bien, ¿alguien más que esté conectado ahora quiere preguntar? Yo me gustaría preguntar, ¿se me oye? Sí. Bueno, enhorabuena y muchas gracias por vuestra presentación, soy Javier Tamarí desde aquí, desde la Confederación. Me sugería un poco la experiencia que habéis comentado en la comunidad, donde las personas, creo recordar que comentabas que hacían voluntariado en ámbitos concretos de la comunidad, me sugería comentar la metodología de aprendizaje servicio. No sé si la habéis tenido en cuenta o si en su momento se podría hacer, pero creo que puede ser un planteamiento idóneo por el cual un grupo de personas pueden hacer un servicio a la comunidad y a la vez aprender cuestiones relevantes para ellas. Entonces, bueno, me ha surgido esa opción y os quería comentarla. Nada más, enhorabuena y gracias. Gracias. Los chicos hacen diferentes voluntariados, por ejemplo, en el Nealtietro y como les decía en la librería de aquí que tenemos al lado. Hacen diferentes voluntariados con algunos colegios de la zona también, pero bueno, esa metodología creo que no la hemos tenido en cuenta. Bueno, solo trasladaros que desde el chat os felicitan por vuestro trabajo y en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Parece que no, Rosa. No, no se activan más preguntas. Yo tengo también un comentario. No es que solamente, o sea, por la experiencia que habéis contado, no es que solamente haya cambiado el rol de los profesionales, lo cual me parece espléndido, sino que también las personas con discapacidad se han visto en otros roles y roles con un valor social y cultural y en la comunidad muy importante. Y eso me parece que es de las cuestiones centrales, ¿no? De vuestra experiencia. El poder mostrarlo. Sí, además ellos tienen un valor importantísimo, ellos están súper orgullosos, cobran por el apoyo que están prestando, están invitando a familiares a tomar algo, por ejemplo, que en la vida se había visto en esa situación, de poner dinero y invitar a familiares, se están comprando cosas materiales, se están invitando a otros a comer. Bueno, la verdad que está siendo una felicidad maravillosa, todos los lunes nos recuerdan que tienen que cobrar porque cobran semanalmente para que el resto sea más próximo y la verdad que está siendo ahora la joyita de Provozco. Nos está dando mucha ilusión, la verdad. Muy bien, pues enhorabuena otra vez y muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. ahora voy a dar paso a la experiencia de Afas de Tomelloso que iba a haber sido la primera, está ahora la penúltima. Adelante, Afas, ¿tenéis una presentación para compartir? Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Disculpa, hemos tenido problemas con el tema de la conexión. No te preocupes, eso pasa, es lo que dice en el directo, ¿no? tenéis 10 minutos para hacer la presentación y luego daremos 5 minutos para preguntas y debate. Adelante. Voy a repetirlo. Vale. ¿La estáis viendo? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, pues soy Raquel de Afas Tomelloso y la idea que os queremos mostrar es el papel del colaborador como agente de cambio. Para nosotros este rol de colaborador lo incorporamos desde hace 3 años y sí hemos visto cómo hemos podido incluir el cambio para la transformación tanto interna como externa por varias cosas que vamos a empezar a explicar. Para nosotros el colaborador lo importante que tiene que no es simplemente un apoyo natural sino que es un apoyo formal o profesional. El colaborador es una persona que viene al centro para ejercer una actividad desde la parte profesional no desde la parte voluntaria. nosotros nosotros queríamos dejar en un lado el tema del voluntariado porque el voluntariado es un apoyo natural es un apoyo que te facilita que te acompaña pero sí que queríamos que fuera alguien que nos enseñara. Para nosotros es importante porque es una persona de la comunidad porque realiza servicios en el entorno comunitario pero que habitualmente dentro de la comunidad sí que no tiene un vínculo muy directo con el tema de la discapacidad por ejemplo sí que hemos visto personas que conocíamos que no se vinculaban con el tema de la discapacidad que nosotros íbamos a por ellos íbamos a buscarles y decían pero es que yo no he participado nunca con grupos es que no he tenido nunca vínculos con el tema de la discapacidad. Entonces lo importante aquí es que el colaborador pasa a ser agente de cambio ¿qué quiere decir? Pues que nosotros le vamos a aportar y él nos va a aportar a nosotros esto para nosotros es algo súper importante porque nosotros queremos ir hacia afuera queremos trabajar en comunidad queremos mostrarnos en comunidad pero no hay nada más importante que en este caso el centro de mayores también como recurso comunitario para enseñar la actividad que realiza este colaborador está vinculada a una propuesta cuyo origen es súper importante que sean los intereses personales ¿desde dónde vamos a trabajar con el colaborador? Pues mediante talleres colaborativos este es un punto es un punto que para nosotros es muy importante por el tema del enclave en la comunidad creemos que los talleres colaborativos van a servir como puente como guía para salir a la comunidad para que se nos conozca y para que la comunidad venga y nos conozca y que nuestro recurso de mayores no sea un recurso de personas con discapacidad mayores sino que sea un recurso comunitario los recursos los tenemos que utilizar nosotros tenemos que salir como personas a participar pero también nuestro recurso tiene que ser útil a nivel social tiene que dar transformación social el lugar tiene que ser un lugar para la participación tiene que ser complementario tiene que ser accesible está propuesto para el encuentro grupal el encuentro grupal está para nosotros el centro de mayores es un centro abierto los talleres colaborativos están abiertos a la participación de cualquier persona pero dentro del servicio de mayores sí que ya hay algunos talleres colaborativos que unas veces las trabajamos aquí dentro del espacio de mayores pero también la trabajamos en comunidad también según el tipo de grupo y de las personas que quieran participar y sobre todo lo que os comentaba lo importante es eso que se trabaje y que se comparta desde esto desde el intercambio que haya un conocimiento común que nosotros podamos enseñar al monitor o al profesional que viene otra forma diferente de hacer las cosas y que siempre esté facilitado por el colaborador ¿qué quiere decir? pues que nosotros lo que no queremos es que cuando las personas vengan a dar un servicio profesional nosotros personas de atención directa seamos los que dirijamos esa actividad nosotros pasamos a ser ayudantes o apoyo de ese colaborador el colaborador pasa a coger el protagonismo y eso es muy importante también para que las personas mayores vean que no solo está el vínculo del apoyo directo dentro de los servicios sino que también las personas de la sociedad vienen se incluyen dentro de nuestro equipo para nosotros dentro del organigrama de actividades el colaborador es un miembro del equipo más esta parte es la más importante que creo que nos va a hacer un poco entender el por qué quisimos hacer este enclave y no ir directamente a la comunidad y es simplemente pues porque no todos podemos hacer de todo porque no se nos tiene que olvidar nunca que para mejorar la calidad de vida debemos ofrecer calidad por eso no son voluntarios son colaboradores son apoyos profesionales son personas que vienen con contenido ponía un ejemplo el otro día para hacer Tai Chi necesitamos un monitor de Tai Chi es una persona que lo vive que su proceso de vida va vinculado con el tema del Tai Chi sí que hay personas que pueden tener experiencias o pueden hacer Tai Chi pero realmente si queremos ofrecer un servicio de Tai Chi tenemos que dar un monitor de Tai Chi lo tenemos que ofrecer lo tenemos que enseñar y es muy importante que para llegar a todos hay que ampliar la red de apoyos porque todos no podemos acompañarles a la comunidad pero eso no significa que ellos tengan que perder la oportunidad de vivir o de experienciar algún servicio con calidad nuestro objetivo principal era aumentar las posibilidades de participación plena de las personas mayores con discapacidad para que puedan conocer las opciones que tienen y posteriormente elegirlas que les interesen hay que dar a conocer siempre las opciones y cuando la persona quiera le apetezca de una forma individual independiente poderlo hacer fuera nosotros la acompañaremos por ejemplo una cosa que me llamaba mucho la atención es en septiembre hicimos una evaluación de intereses y había mayores ya que identifican el yoga y Tai Chi o sea saben identificar ya una actividad u otra ya no son actividades globales son actividades mucho más concretas para entender esto nosotros tuvimos que pensar en qué acciones podíamos hacer para facilitar todo esto nosotros pensamos buscamos innovamos y sí que vimos que la clave estaba en colaborar nosotros nos tenemos que sentir que somos personas que contribuimos y para ellos ellos los tienen que experienciar lo tienen que sentir lo tienen que lo tienen que compartir pero también hacia afuera a la gente de la comunidad profesionales que nunca han tenido vínculo con diferentes tipos de colectivos sí que es importante darles la oportunidad también igual de ofrecer de transformarse y de transformarse desde aquí desde el servicio nuestra meta está claro que es conseguir una red firme de apoyo tanto de voluntariado como de colaboración estas son un poco las devoluciones que nos las valoraciones que nos devuelven los mayores tras estos tres años de talleres colaborativos me gusta hacer cosas fuera pero no puedo me gusta conocer a gente nueva estos chicos son muy modernos gracias a estos talleres colaborativos las personas que vienen son personas mucho más abiertas a otras cosas no pues por ejemplo gente de la escuela de artes hay como si dijéramos una serie de perfiles amplios y diferentes con los que nosotros estamos estableciendo contacto importante nunca pensé que pudiera me voy a atrever a hacer aunque no sé hacer lo intentaré ahora me llevo bien con ¿cómo hicimos? ¿cuál fue nuestro proceso? pues para llegar a los talleres colaborativos empezamos con una valoración de intereses ajustamos las actividades prepositivas a nivel individual y grupal dentro del servicio creamos proyectos y talleres colaborativos buscamos a colaboradores que inicialmente ejercen el papel de voluntario hasta que pasan de una forma firme a pasar al colaborador es importante esto porque si una persona que va a venir en papel de colaborador viene y al grupo pues no se siente cómodo o no se vincula con la actividad pues realmente eso se queda como una actividad voluntaria entonces ese interés lo intentamos buscar desde otra día hacemos una apuesta en práctica y hacemos valoraciones grupales por talleres bueno pasando un poco por el tiempo centrándome en los roles y en lo que vamos a necesitar pues eso necesitamos una persona que coordine todos estos talleres necesitamos apoyos necesitamos un mediador en la participación y necesitamos el agente de acción comunitaria que para nosotros va a ser el colaborador un minuto Raquel vale gracias al colaborador nosotros hemos ampliado esta red de apoyo de una forma indirecta ¿por qué? os pongo un ejemplo tenemos un grupo de mayores participan en un grupo de talleres creativos que es de aprender y desaprender esta persona también tiene otras otras actitudes o otras competencias entonces ahora también nos está ayudando por ejemplo a hacer una parte de señal ética dentro de dentro del servicio se está implicando de otra forma entonces nos amplía también un poco los roles de participación nosotros gracias por ejemplo a este taller compartimos ahora un grupo externo a nivel creativo con otro con otro grupo entonces sí que no solo nos quedamos con esa colaboración profesional sino que luego gracias a esto se expande mucho más la red de apoyo los cambios pues 80% de participación satisfactoria más actividades significativas mayor grupo mixto aumentan muchísimo las relaciones interpersonales hay más apoyo profesional en los agentes pues tenemos acompañantes tenemos voluntarios tenemos profesionales de atención tenemos familia pero ahora tenemos también otro papel que es el colaborador y para nosotros el ampliar esa red de apoyos y que haya una nueva visión hacia el apoyo como es el del colaborador la verdad que es una visión una visión muy importante importante también el tema de la aceptación y el compromiso de las familias tenemos 95% y sobre todo tendríamos que ir pasando a las preguntas por favor vale pues sobre todo deciros que para nosotros es una nueva alianza el colaborador es eso es un nuevo hilo conductor para trabajar esa red de apoyos voy a intentar muy bien muchísimas gracias Raquel por compartir esta experiencia tan interesante y pasamos ya a las preguntas si si alguno de los que habéis preguntado Juanjo Sandra María queréis hacer la pregunta a vosotros si no yo os leo Juanjo me dice que no tiene micro pero no sé si María o Sandra queréis hacer vuestra pregunta Sandra tampoco tiene micro María yo sí hola buenos días yo quería que nos explicara un poquito más Raquel cómo han podido medir o valorar el impacto que tiene o la experiencia para las personas que colaboran con ellas en este tiempo si podéis dejar de compartir pantalla arriba tenéis un botón rojo en el botón en el botón ah vale creo que es aquí sí gracias pues mirad por ejemplo el tema para medir sí que tenemos primero unos indicadores de satisfacción de las personas mayores y sí que lo que os digo resumen ya muchas palabras que para para nosotros antes o para ellos antes eran eran nuevas lo que os digo pues la palabra Lucía la palabra Claudio aparecen personas personas nuevas dentro de su vida aparecen nuevas actividades dentro de su vida es lo que os digo por ejemplo en la lista de intereses ya amplían amplían mucho más no es me gusta hacer deporte sino me gusta hacer tai chi me gusta hacer psicobalet quiero ir a conocer a Lidia entonces sí que en ese sentido sobre todo todos los indicadores van relacionados con los con los intereses con la satisfacción de las personas y la parte súper importante es el tema del compromiso de las familias y sí que nosotros cuando empezamos a hacer los talleres colaborativos lo primero que hicimos fue convocar a las familias y y ver si realmente contábamos con su apoyo y ver también cómo ellos orientaban este este proceso de talleres colaborativos Mira preguntan también Sandra desde APANAS ¿qué ocurre si la persona con discapacidad intelectual no puede costearse la actividad a la que demanda asistir o la familia no considera importante que se destine ese dinero para tal fin? Pues mira en ese sentido sí que lo que queremos es eso además lo decía aquí los talleres colaborativos son complementarios quiere decir nosotros dentro del servicio de mayores tenemos como en todos los centros de mayores tenemos una serie de estrategias que se que se hacen dentro de los encuadres pues por ejemplo salida al mercadillo y tal lo que sea ¿no? eso que se hace se hace con el grupo de apoyo profesional entonces esas actividades se siguen haciendo esas actividades no paran esa programación mensual sigue pero luego incorporamos como algo complementario o sea damos la oportunidad de ampliar esa red de apoyos ampliar esa red de intereses para cualquier grupo que realmente pueda colaborar o pueda permitírselo también te digo que a ver yo esta fue una parte también que con los familiares mucho pero sí que para ellos ellos en este sentido sí que vieron que les compensaba es lo que decimos a todos no se pueden llegar pero sí que todos disponen de un servicio aquí lo único que se hace es complementarlo y las personas que no se lo pueden permitir en este caso hay una persona en concreto sí que se hace una atención mucho más especializada en ese tiempo pues para poder intervenir por ejemplo en este caso en intervenciones mucho más específicas a nivel psicomotor por ejemplo que hay una necesidad personal que a lo mejor otras veces no lo podíamos cubrir porque a lo mejor los horarios no daban mucho más de sí y ahora sí que podemos dedicar ese tiempo Muy bien y también Juanjo de Apadis que tampoco tenía micrófono y no te podía preguntar dice hola entiendo que son colaboradores y cobran pagan las personas con discapacidad o la organización me he perdido un rato así que no sé si lo ha comentado o no gracias Mira un poco para imaginarnos o para poder visualizarlo a nivel comunitario lo que queremos hacer son esto es una experiencia comunitaria como por ejemplo pudiéramos decir la Universidad Popular nosotros sacamos todas las temporadas sacamos unos servicios de esos servicios hay unas inscripciones de esas inscripciones hay también unos carteles o sea intentamos que haya carteles que haya o sea que todo sea lo más comunitario posible y se hacen cargo las familias son las que se hacen cargo de pagar esas inscripciones unas inscripciones externas en donde cada familia paga su abono pues muchas gracias Raquel y al resto de equipo de AFAS de Tomelloso por esta experiencia tan interesante y a ver si ahora al segundo intento tenemos éxito con el proyecto de nuestra señora de Chamorro no sé si estáis conectados ya estamos conectados pues si tenéis una presentación le dais a compartir pantalla os recuerdo que tenéis aproximadamente diez minutos y después haríamos unos minutos de debate antes de cerrar adelante pues vamos a ello vale bueno antes de entrar un poco en materia queríamos compartir con vosotros pues tanto el porqué de la imagen como de del nombre de nuestro proyecto si traducimos hadas al castellano pues significa pues hadas y como decimos por aquí por Galicia avenas hayas en nuestro caso pues podemos decir que sí que las hay ya que este proyecto pues nos ha puesto la magia delante y nos ha dejado una llave una llave que convierte la magia en oportunidades y que transforma los sueños en algo tangible desde el año 2014 nos ayuda a orientarnos y encontrar el norte también nos ayuda a abrir nuevos mundos que antes se mostraban cerrados y oscuros arrojando luz en la vida de las personas implicadas en este ilusionante proyecto cada uno de los engranajes que aparecen en esta imagen pues representan a cada uno de los agentes que hacen posible el proyecto los usuarios la familia los profesionales y todos pues caminando en la misma dirección girando al mismo tiempo hacen que esta maquinaria que es Fadas pues que avance y funcione para continuar creciendo ¿no? Chamorro pues inicia este proyecto pues porque queríamos dar respuesta a situaciones a las que a las que antes les poníamos un parche porque necesitábamos como profesionales pues formación especializada y que esta formación pues fuese más allá de la prevención de enfermedades de transmisión sensual sino también que tuviera en cuenta pues la gestión emocional las relaciones con los diferentes entornos la asociación pues quería tener un espacio en donde las personas fuesen libres de expresar sus sentimientos sus dudas sus deseos en definitiva pues su sexualidad y queríamos realizar unas intervenciones de calidad y abordar las sexualidades desde una perspectiva integral como os decíamos antes ¿no? la llave aquella pues los engranajes que la forma pues la persona con discapacidad intelectual que es el eje central del proyecto el protagonista la familia que en este proyecto pues como muchos otros pero en este en concreto sin la implicación sin su participación sin su colaboración pues no no podríamos empezar el camino ¿no? no iniciaríamos este proyecto y bueno el profesional el que acompaña tanto a la persona con discapacidad como la familia en este en este camino apoyándolo escuchando respetando y acompañando decimos que este proyecto pues es transformador porque bueno pues uno de los motivos es cómo trabajamos ¿no? la sexualidad los contenidos que vamos un poquito más allá de la de una visión preventiva los contenidos pues los dividimos en tres bloques como veis aquí ¿no? la identidad que bueno veis que trabajamos anatomía corporal cambios en el metabolismo la identidad sexual los roles los mitos pues por ejemplo una de las dinámicas que realizamos es dibujar los genitales diferenciar las diferentes partes del cuerpo etcétera en la afectividad pues distinguir entre la fantasía y la realidad el manejo emocional la responsabilidad y autocontrol en la expresión de los afectos pues cómo nos relacionamos ¿no? cómo hacemos pues por ejemplo un visionado de vídeos en donde tienes que reconocer las 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 emociones tanto en los demás como en ti mismo ¿no? y luego el deseo sexual pues conocer las diferentes orientaciones sexuales la información para evitar el el abuso sexual diferenciar entre lo que se puede hacer en público y lo que solo se puede hacer en privado lo que es apropiado o inapropiado una dinámica de las que hacemos en este en este con este contenido pues lo llamamos el panel sexuality que depende si hacemos diferentes preguntas siempre enfocadas a contenidos de orientación de orientación sexual decimos que nosotros uno de los puntos pues que transforma es porque transforma la desorientación desinformación y el bloque inicial de las personas con discapacidad intelectual en capacidad para descubrirse y comprender la dimensión de su sexualidad adquiriendo herramientas y habilidades para desarrollarla entonces trabajamos de dos maneras el trabajo en grupo que eso trabajamos en grupos reducidos y en cada una de las sesiones pues intervienen dos profesionales uno que imparte de la dinámica y otro que la registra para luego poder realizar una evaluación las sesiones como veis pues tenemos una duración aproximada de una hora y ahora mismo pues participan pues 40 personas con discapacidad intelectual de la asociación otra manera son los intinerarios personalizados que decimos que son mapas de ruta que trazamos con la propia persona y que se llevan a cabo en sesiones individualizadas donde la persona va construyendo su relato de vivencias y deseos a través de su identidad sexual su universo emocional y su placer sus experiencias las imágenes relaciones los éxitos los fracasos son los que configuran su mapa sexual volvemos a recalcar la importancia que tiene la participación de la familia y su implicación de que sin ellas este camino pues no no lo podríamos iniciar ¿no? llevamos realizados sobre 15 itinerarios y queríamos compartir con vosotros pues dos de ellos uno es el itinerario de Robert que comenzó en noviembre del año 2015 se realizaron más de 50 sesiones como veis pues es un trabajo muy largo en el tiempo se prolonga y en este caso pues en un primer momento pues la la familia pues no quería que se tratara de se tratara este tema se trabajara sobre este tema bueno pues primer problema ¿no? ¿y qué hacemos? pues esperamos apoyamos respetamos y como expongo pues no tirar la toalla y volver a intentarlo más adelante ¿no? y ese no inicial pues se convirtió en un sí Robert tenía una valoración sobre sus oportunidades de vida siempre negativas y no confiaba ni en él ni en sus posibilidades pero bueno como el camino se hace caminando y trabajando pues poco a poco fueron superando los miedos ¿no? que lo que le permite a Robert pues vivir otro de los logros de este camino que como nos hace llegar Robert es uno de los más importantes es el equipo del cual es presidente el equipo de pues es un grupo de personas con discapacidad intelectual y sin ella que trabaja por sus derechos y por los derechos del colectivo LGTBI y como os digo pues como nos hacen llegar ellos quieren ser escuchados por la sociedad por las familias y por los políticos tienen una presentación pero bueno como estamos con el tiempo siempre justo pues no eso lo que sí que quería compartir es un vídeo de Robert entonces tengo que salir de aquí porque no probé y no va y a ver si aquí si se ve que se tendría que ver todavía no se debe estar cargando no, no se ve todavía no, no se ve igual tienes que dejar de dale a dejar de compartir la pantalla otra vez en la parte de arriba de tu pantalla te aparecerá y vuelve a compartir pantalla enlazándolo con el vídeo directamente ahora ahora sí ¿qué es? ¿qué es? Bueno, a mí la puedes tener pareja, trabajo, intermeditarte, como lo hacemos con todas las cosas. Gracias. 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 No se oye bien, ¿eh?, el vídeo. No se oye bien. No se oye bien, porque se queda cargando y se para la voz de la imagen. Vale, bueno, pues... Yo creo que podríamos dar paso ya al debate, que nos quedan tres minutos. Muy bien. ¿Qué te parece? Vale, vale, quedaban cositas, pero bueno. ¿Quieres alguna cosa para cerrar? Nada, nada, simplemente quería compartir otra experiencia también de una chica que se llama Marta y que, bueno, también teníamos un vídeo, pero bueno, no pasa nada en otra ocasión. Es que no se cargan bien. Sí, sí, claro, no hay problema. Se queda como la imagen y la voz de la extorsión. Sí, se pierde. Vale, Berta, no sé si tenemos preguntas en el chat o hay preguntas directas. En el chat ahora mismo no hay preguntas, pero seguro que alguien tiene alguna pregunta para hacer de las personas que están conectadas ahora. Yo quiero comentar que en las jornadas de sexualidad que hubo en junio pude conocer a Robert y a Débora del equipo DES y Robert, os resumo, me dijo, a mí me cambió la vida. Claro. ¿Vale? Sí, es que es una pena que no se oiga en primera persona a Robert contando un poco su experiencia y si hubiera más tiempo, pues ver lo que comentabas tú del equipo DES también, pues ver un poco los resultados, porque es lo que es realmente importante. Como en el vídeo de Marta, lo que os decía, pues compartir una persona, empiece un itinerario de una manera, una relación de la que no sabes si entrar, salir, si quiere estar o no quiere estar, y que luego decide, porque decide como mujer lo que quiere o no quiere, y que esa decisión la lleva una nueva vida con la que su camino ahora mismo es compartir vida con su pareja los fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que sí que tiene unos resultados, y como decimos en Chamorro, al final es vida, ¿no? Porque es vida, con dolor, alegría, frustración, miedos, pero vida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario más? Añado que el equipo DES es un equipo de activistas sociales. Puro y duro. Puro y duro, sí. Que no pertenecen a ninguna asociación. Es como si uno es rubio o moreno. Sí, no pertenecen a ninguna asociación, ellos se gestionan por su cuenta, están intentando arreglar el papeleo para constituirse como asociación legal. Bueno, que podéis buscar por aquí información y si no, nos la pedís, que os la hacemos llegar. Pues muchísimas gracias, Aurora. Recuerdos a Robert y a Débora y a toda la demás gente. Un segundo. Muchas gracias. Rosa, perdón. Muchas gracias. Por aquí se plantea. Sí. Los vídeos los pueden compartir a través de un link, son experiencias muy interesantes. Desde la Asociación Alba de Cataluña os preguntan si se podrían compartir los vídeos. Sí, uno de ellos sí, el otro tengo que consultar temas legales. Vale, si lo puedes poner ahora en el chat del grupo para que la gente lo pueda ver, ¿vale? Muy bien. Y bueno, aprovechar también la oportunidad para compartir con todos que, como sabéis, este año se presentó en unas jornadas sobre sexualidad, en junio, el posicionamiento de plena inclusión de sexualidad. Y yo creo que, bueno, ha sido un paso muy importante. En esas jornadas se compartió, además, que la sexualidad, ¿no? Desde la historia de vida de cada persona es una de las mejores estrategias de transformación. Y también en esas jornadas, en ese posicionamiento, se presentó la experiencia del equipo DES y de la Asociación Chamorro. Así que, nada, felicitaros por el trabajo. Y que, bueno, comentaros con todos que también en el huerto de las ideas hay una pestaña sobre sexualidad donde están las prácticas que se presentaron en ese congreso. Bueno, pues gracias a todos. Y nada, cerramos este bloque de la feria virtual en el que se han presentado seis experiencias personales, de vivienda, de sexualidad, en las que hemos visto transformaciones del rol profesional, de las expectativas y las experiencias de vida y el propio rol de las personas con discapacidad. Así que, nada, muchas gracias y cerramos este pequeño bloque. Hasta luego. Animaros a todos a conectaros ahora a la una y media. Tendremos la entrevista con Almudena Caleri. Y apoyo activo. Muchas gracias. 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 Gracias.